Hola que tal amigos que nos ven a través de la cantina RD el día de hoy tenemos un vídeo que no te puedes perder pero antes de iniciar con el vídeo te invito a que pases y te suscribas a este canal actives la campanita para que recibas una notificación siempre que subamos un vídeo y así será el número uno en verlo también te invito a que pases por las redes sociales y nos sigas en instagram como la cantina r a r d y en facebook la cantina r d ya sabes te esperamos vamos con el vídeo los gritos de la repubblica dominicana no 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 Gracias por ver el video.